Hola amigos, mucho gusto. Mi nombre es Hans Mjolot Stoyle-Banois. Soy misionero francés. Pertenezco a la Fundación Uno Más Pere Jesús. Somos una organización que trabaja en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ya bajamos ayudando a los niños a la calle, prendilleros, prostitutas y niños infectados coinciden en situación que hay. Para mí es un enorme honor y bendición poder practicar con todos ustedes. De verdad, una gran bendición. Traigo un saludo de amor, un abrazo de mis niños a la calle. Y Dios sabe que lo digo con mucho amor. Mis niños a la calle. Mis niños a la calle. Porque no solo les veo crecer físicamente ni. También les veo crecer espiritualmente y socialmente. Moi, yo, yo soy el papá más orgulloso del mundo. Tres de mis chicos, tres de mis muchachos, que nadie daba nada por ellos, nada. Vivían en la calle, se drogaban en la calle. Eran golpeados por la policía en la calle. Hoy por hoy, uno es doctor, el otro arquitecto y el otro licenciado. Graduados de la mejor universidad de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dios ha sido bueno, muy bueno. ¿Por qué Hans trabaja con los niños a la calle? Es sencillo. Son mucho más honestos que mucha gente que conozco. Son mucho más leales con Dios que algunos de los que hoy me están escuchando. ¿Y por qué Dios me sacó de ese lugar? Yo soy drogadicto compulsivo. La palabra ex-drogadicto no existe. Es la mentira más rana que han inventado. En este mundo solo hay dos tipos de drogadictos. El drogadicto compulsivo en consumo y el drogadicto compulsivo en abstinencia. Yo, yo soy drogadicto compulsivo en abstinencia. Yo, llevo más de 20 años de nuevo garme. Pero todavía tengo ansiedades. Todavía peleo con mis demonios. Todavía peleo con mis ansiedades. Todavía peleo con mis fantasmas. Algunas veces cuando estoy aquí en Guatemala, en el parque central de Guatemala Ciudad, hablando con los niños de la calle, con los chavos de la calle, y alguno de ellos llega con un trapo, con tínero, solvente y comienza a inhalar. Yo siento ese aroma. Wow. Algo dentro de mí me dice, pruébalo. Y tiene que pelear contra eso. O estoy en El Salvador con las pandillas y algún pandillejo saca un puro de marihuana y comienza a fumar marihuana. Y yo siento ese aroma. Wow. Algo dentro de mí me dice, Hans, no te cuerdas. Es rico. Y tiene que pelear contra eso. O estoy en Nicaragua de misión con prostitutas. Y alguna de ellas saca un pomo de coca, hace un día de coca, inhala, yo le veo. Wow. Yo comienzo a sudar. Tengo más de 20 años de usar drogas y todavía tengo que pelear. No solo el domingo cuando voy a misa, o el martes cuando voy a grupo, o el viernes cuando voy a narcóticos anónimos. No. Tiene que pelear a cada segundo de mi vida. Solo quiero dar un cambio en mi vida. Ya no peleo solo. Nunca más. Tengo a mi súper, súper héroe conmigo. No, no es el Capitán América, no. Mi superhéroe se llama Super Jesucristo. Él transformó mi corazón. Si ves, yo comencé a usar drogas cuando tenía nueve años de edad. Creí que usar drogas es bueno. Creí que mi drogada es lo mejor. Y me equivoco. Porque por usar drogas fue un accidente donde perdí mis piernas. Tengo cirugía plástica en la cara. Tengo un clavo en mi columna y cuatro placas en mi cadera. Todos mis sueños hoy están en un bote de basura. ¿Sabes? Todos. Mi gran sueño siempre fue ser piloto o aviador. Yo soñaba con estudiar en la Fuerza Aérea y volar un avión desde París a Nueva York. Ese era mi sueño. Ahora ni siquiera puedo andar en patines. Y todo porque yo fui tonto y hice drogas. Cuando era pequeño era bueno jugando fútbol. Muy bueno. Fui seleccionado tres veces. En una de ellas ganamos la Copa Europea Infantil. Ahora ni siquiera para alcanzar bolas me quieren. ¿Sirves? Jamás nunca salí a las calles buscando drogas. Jamás. Jamás. Oye, yo no conozco. Creo que no existe la persona que un día diga, ay, está triste el día. Quiero ser drogadito. No, no existe. Jamás nunca salí a la calle a buscar drogas. ¿Sabes a qué salí a la calle? A buscar derecho de pertenencia. A buscar una familia. A buscar sentirme amado. Ser importante para alguien. ¿Sabes? A los nueve años creí que mis padres no me amaban. Mis padres son el champán. Tenemos un pequeño viñedo. Mis padres trabajaron como mulos para darme lo mejor, lo de lo mejor. ¿Sí? ¿Sabes? Cada vez que yo quería hablar con mi madre era un amor. Ay, amor, ahorita no tengo tiempo después. Ay, príncipe amado, ¿qué crees? Tengo que ir al salón de belleza después. Ay, tesoro, estoy muy cansada. Tienes dinero. Vete por ahí, ale, ale. Cuando iba con mi padre era peor. Hans, tú estás en mi agenda. ¿Te parece bien que te veían quince días? Y dormían a la parte de mi cuarto. Hans, no molestes. Tengo que trabajar. Tú, tus hermanos y tu madre gastan mucho dinero. No me trabaja aquí, soy yo. Cállate, Hans. Estoy cansado. No me moleste. Largo de aquí. Siempre lo mismo. Tal vez lo único que yo deseo es que alguien se me acerque y me dice, Hans, lo estás haciendo bonito. O me dice, Hans, ¿qué tanto es? La verdad, la verdad no lo sé. Una cosa sí es seguro. Me dieron todo lo que el dinero podía dar. Me dieron toda la alegría que podía comprar. De hecho, estudié en los mejores colegios. De verdad. Me dieron todo lo que el dinero podía dar y creí que no me amaban. Ahora soy adulto. Guapo, pero adulto. Ahora entiendo. Mis padres siempre me amaban. Trabajaron como mulos para dar la mejor educación, la mejor comida, el mejor testuario. Solo que a ellos les faltó un pequeño ingrediente. Decirme a mí cuánto me amaban. Pero como jamás lo dijeron, yo jamás lo dije. Y creció aquí un enorme vacío. Un gran, gran vacío. Y me doy cuenta que más del 90% de jóvenes que ayudamos tienen el mismo problema. Aquí en Guatemala conozco muchos jóvenes con celulares de última tecnología y no se pueden comunicar con sus padres. Hans, mírate una página. Estamos en Facebook. Visítame. La página se llama Uno Más Pérez Jesús. Que si vemos cientos de jóvenes todos los días que se conectan con un extraño y no se pueden conectar con sus padres. Es increíble. Una pregunta, papás. Una sola pregunta. Hoy por la mañana, antes de salir al trabajo, fueron al cuarto de sus hijos. Le dieron un rico beso. Le dijeron, te amo. De lo más importante en mi vida. Gracias, Dios, por la vida de mis hijos. ¿Cuánto le hicieron? Oh, pero no me salgas con que Hans me levanté tarde. Lo primero que hago al despertar es abrir mis ojos y darle un beso a mis hijos. No me salgas con que Hans. Yo he separado y mi ex tiene a mis hijos. Parece que el teléfono... No me salgas con que Hans. Mi hijo es adulto. Puede tener 100 años. Sigue siendo tu hijo. No hay ni una sola razón. Ninguna razón para decirle a mis hijos cuánto los amo. No existe. Y después preguntas. ¿Por qué la nena quedó embarazada a los 15 años? ¿Por qué el nena está fumando marihuana en la esquina? El amor... No se compra con un celular, con un tenis, con dinero. El amor se siembra con besos, con caricias. Y se riega con deseos buenos, con palmadas en la espalda. Con esa comida que tanto le gusta a tu hijo. Con esos paseos en bicicleta. Con papi y mami. Sí, ¿ves? Uno de mis proyectos más amados... Es malo que yo diga eso. De verdad es malo. Pero es verdad. Uno de mis proyectos más amados se llama Niña Madre. Lo tengo en San Salvador, El Salvador. Este proyecto comenzó con una niña. Hoy hay 18 niñas menores de 16 años que están embarazadas y viven en el proyecto. Pero este comenzó con una niña de 12 años que conocí en el peor lugar de San Salvador. La avenida. Es una calle muy grande, llena de prostitutas y drogas. Ahí la conocí. A los 12 años. La conocí con 7 meses de embarazo. Infectada con SIDA. Dios, solo 12 años. Embarazada y con SIDA. Sabes, viene una niña de 12 años a la calle a querer quedar embarazada. No funciona así. Salen a la calle a buscar lo que no tienen en casa. Amor, cariño. Y un idiota la utiliza sexualmente y después la abandona. Seguimos que pagarle mil dólares al dueño del local donde ella estaba. Para que dejen ir. Ah, sí, coser o no. Que dejen ir. A vivir a nuestro proyecto. Lamentablemente, ella falleció dando a luz un bebé que llevaba muerte en su vientre. ¿Sí ves? Solo tenía 12 años. Ella llenó sus vacíos de falta de amor paternal con sexo y murió de SIDA. Yo llené mis vacíos de falta de amor paternal con drogas. Y ahora no tengo piernas. La pregunta que es, amigo, es ¿con qué estás llenando los vacíos de tus hijos? ¿Con qué? ¿Con qué estás llenando los vacíos de tus hijos? ¿Con qué? ¿Con tenis? ¿Con celulares? ¿Con dinero? ¿O con amor? ¿Con qué? Si ves, yo soy el último de la familia. Yo creo que mis padres ya estaban cansados, ¿eh? Yo soy el número cuatro. Lo divertido de todo esto es que ellos siempre quisieron tener tres hijos. Tres hijos. La familia perfecta con tres hijos. Yo soy el número cuatro. Yo soy el... ¿Qué crees, amor? Estoy embarazada. ¿Qué? Ese era yo. Y no solo eso. Yo nací antes de tiempo. Yo nací siete meses. Así es que soy mucho pequeño. Y mi madre tiene miedo de abrazar. Así es que mandé a hacer una almohada. Y dentro de la almohada metí a Hans. Así es que... Nunca, desde ahí, nunca me sentí amado por mis padres. Y después, las típicas bromas, ¿no? Por ser el más pequeño, por ser el más pequeño, por ser el último, por ser el no deseado. Si ves, jamás, nunca salí a la calle a buscar drogas. Jamás. Salí a buscar el derecho de pertenencia. Solo eso, el derecho de pertenencia, el sentirme amado. Y si ves, en el colegio de mi hermano, había un grupo. Eran los más tontos de la escuela. Pero eran los que mejores fiestas hacían. Eran los peor vestidos de la escuela. Pero eran populares. Eran los que siempre la modan. Se vestían. Si ves, ese grupo no importaba lo que hacían, bueno o malo. Siempre, 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 todo el mundo estaba atento a ellos. Y yo quería sentir que se sentía que alguien estuviera atento a mí. Yo quería que ellos fueran mi familia. Y comencé a desear ser parte de ese grupo. Y un día se me logró. Solo tenía nueve años. Lo primero que fui fue a la mascota. ¡Wow! ¡La mascota! Lo primero que me pusieron fue un collar de perro. ¡Ah! Pero yo me creía súper perro. Si ves, Puffin era alguien. No sé si me doy a entender. ¡Puffin era alguien! ¡Mínimo, me iban a escuchar! Ya no iba a ser el no deseado. Ya no iba a ser el que vino a arruinar a la familia. ¡Puffin Hans! ¡Era alguien! ¡La mascota! No había ningún problema. Bueno, sí, sí había uno. Que para ser como ellos, tenía que actuar como ellos. Y si ellos estaban en un fiesta fumando marihuana y yo no, no era parte del grupo. Así es que comencé. Con un puro de marihuana a la semana. Pero tú me dirás, Hans, ¿sóles marihuana? ¿Qué? ¡Puede pasar! ¡Sóles marihuana! ¡Todo el mundo fuma marihuana! ¡Aquí legalizaron la marihuana! ¿Cuál es el problema? ¡Adiós! Además, la marihuana no es una droga, ¿no, señor? La marihuana es un estilo de vida. Sí. Te puedo asegurar que es un estilo de vida. Que a mí me lleva a usar esto en vez de piernas. ¡Sóles marihuana! Me dijeron. ¡No pasa nada! ¡Cuando quiero lo dejas, Hans! ¡Sóles marihuana! ¿Qué puede pasar? ¡Sóles marihuana! ¡Juro que solo va a ser un puro de marihuana a la semana! ¡Lo juro! Meses después llegó la cocaína en mi mano. ¡Un gramo de coca! ¿Qué es un gramo de coca? ¡No es nada! Realmente, ¿qué es un gramo de coca? ¡Dos buenas líneas! ¡Cualquiera se las mete! ¡Es gratis! ¡Es con mis amigos! ¡Es perefiesta! ¡Cuando dígale finit se acaba! ¡Sólo inteligente! ¡Juro que solo va a ser un puro de marihuana y un gramo de coca a la semana! ¡Lo juro! Meses después, estaba consumiendo entre 18 y 20 gramos de cocaína a día. Tenía que usar opium o hashish para bajar mi limoncadilla con potabilidad acelerada. Los que alguna vez han usado coca no me van a dejar mentir. La coca te pone speed. Tu cerebro siempre dice, ¿quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Pero cuando te sobra y pasas, te da sueño. Yo hacía mis líneas de coca, inhalaba una línea y me dormía 20 minutos. Me descartaba y inhalaba otra línea y me dormía por 20 minutos. Así pasaba 24 horas al día. Hasta que vino a mi vida la maldita heroína. Para que mis padres nunca supieran que yo me inyectaba heroína, comencé a inyectar la heroína en medio de los dedos a los pies. Y cada vez que yo estaba drogado, decía, ¡guau! ¡Qué rico se siente caminar sin sentir los pies! ¿Sabes ahora me gustaría caminar sin que la gente se me quede viendo raro? Sin que la gente se burle de mí. Me gustaría sentir el piso al lado debajo de mis pies. Daría cualquier cosa, cualquier cosa, poder caminar descalzo en un playa y poder sentir la arena caliente debajo de mis pies. Algo que nunca va a volver a pasar, porque yo fui tonto y hice llones. Son las marihuanas, me dijeron. ¡No pasa nada! Después de un tiempo, la heroína ya nacía al mismo efecto ahí. Así es que comencé inyectándomelo debajo de la lengua. Después me la inyecté atrás de los oídos y por último la inyecté en medio de los testículos. No importaba cuánta droga consumía, pero de verdad no lo que importó. Lo único que importó es llenar un vacío que estaba aquí dentro. Un enorme y gran vacío. Y te digo la verdad, jamás nunca me llené. Jamás. Comencé con un puro de marihuana y terminé gastando más de dos mil dólares diarios en rogas y jamás nunca llenaron mis vacíos. ¿Y sabes que lo más divertido de esto? Que al principio es gratis. ¿Sí? Es gratis. Es gratis. A ver, de los que me están viendo y escuchando, levanten la mano a los que alguna vez alguien se ha puesto una gran borrachera. ¿Verdad que sí? Jamás nunca te fuiste a la tienda y dijiste, oye, véndeme una botella de tequila, quiero probar. Mentira. Siempre estás con la boda de amigos. Siempre. Y es, échate un trago. No, no, échate un trago, no seas mádico. Y así comienza. Después de un tiempo, Hans, vamos a hacer un fiesta. ¿Tienes dinero para comprar marihuana? Mejor que decía que hay unos dólares. Después de un tiempo, Hans, tengo drogas nuevas, ¿quieres experimentar? Después nos pagas. Hombre, ese es mi amigo. Y después de un tiempo, Hans, ¿a dónde vas? Primero pagas, después consumes. Aquí comienza el problema. Antes no es problema, es gratis. Después un par de dólares, después paga después. El problema comienza cuando tienes que pagar antes de consumir. Mi licencia había disparado. Entonces comencé a robar en mi casa. Sí, en mi casa. Se robaron la televisión. Fue la muchacha, yo la vi. Se robaron las joyas. Fue la muchacha, yo la vi. Se robaron el automóvil. Fue el novio de la muchacha, yo la vi. Todo lo que estaba en mi casa, lo vendí por la maldita droga. Todo. No vendí a mi abuela, porque no me daban mucho, sino... ¿Sabes hasta dónde llegué? Llegué al colmo de robarme los toalets. Los inodores de mi casa fui a vender por drogas. Me robaba las puertas de mi casa con todo y marco para vender por drogas. Y cuando ya no pude robar en mi casa, me fui a la casa de mis tíos y robé. Y cuando ya no pude robar en la familia, salí a la calle a robar. Tengo más de 30 ingresos en prisión por la maldita droga, robo, hurto, consumo y otras cosas más. Irónico. Irónico. Solo quería sentir. Que era parte del grupo. Solo quería llenar mis vacíos. Solo quería ser importante para alguien. Solo quería sentirme amado. Y terminé sin piernas, sin sueños, en la cárcel. Y se ve hace un tiempo atrás, me enteré. Que nunca tuve vacíos. Que el amor de Dios siempre estuvo ahí. Que pertenezco al mejor grupo del mundo. a los llamados hijos de Dios. Que soy tan y tan, pero tan importante para Dios. Que mandó a su hijo a la tierra a ser golpeado, escupido y justificado por mis pecados. Que soy el hombre más amado por Dios. ¿Qué problema? El problema es que nadie me lo dijo. Nadie. Tú tienes una ventaja que yo jamás tuve. Jamás nunca escuché el testimonio de un drogadicto, para ver si su historia podía cambiar mi historia. Papás, ustedes tienen algo que mis padres nunca tuvieron. La oportunidad de escuchar a un drogadicto. La historia de un drogadicto. Que se volvió drogadicto porque se sintió no amado en su casa. Ojo, no estoy diciendo que nunca me amago. Mis padres siempre me amago. El problema es que yo no sentí ese amor. No desperdicies esa oportunidad. No la desperdicies. Tus hijos son únicos. No hay otro igual que tus hijos. Bueno, más feos tal vez, pero igual jamás. Tus hijos son como un gran diamante en bruto. Más bruto que diamante, pero van a crecer. Tengo fe. ¿Sí ves? Oye. ¿Quién puede decir que de este grupo de personas, de los papás que me escuchan, estén los papás del próximo premio Nobel de Medicina? O del próximo premio Nobel de Literatura? O el primer astronauta que viaje a Marte. O el miércoles o el jueves. No importa qué día viaje. Lo importante es que viaje. ¿Sí ves? No tenía que ir al maldito infierno y que viví. Las primeras veces caí preso, mis padres me sacaban inmediatamente de prisión. ¿Cómo es que un mío los va a estar preso? Después de hartado, mi madre me dijo, si vuelves a caer preso, olvídate de mí. Y caí preso. A los dos años de mi condena, salí. Fui a mi casa, toqué la puerta y salió mi madre y me dijo, Hans, ¿qué hace usted aquí? Si usted está muerto para nosotros. Y me fui a vivir a las peores calles del mundo, a las calles de París. Por más de tres años viví en el subterráneo de París, en un vagón del metro. Ahí vivía. En un vagón de un metro abandonado. Y hasta ahí llegaba la policía y nos pegaban y hacían que defecáramos. Llegaraban esas jeringas cargadas con heroína y las metían dentro del escierto y hacían que nosotros recojiéramos con la boca y enterrábamos con la liga. Muchas de esas voces porque para nosotros era mucho más importante droga en nuestro cuerpo que dignidad. Solo es marihuana me dijeron. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Solo es marihuana. Jamás nunca me dijeron que me tenía que... Jamás nunca me dijeron que me tenía que parar en una esquina para prostituirme y tener dinero para mi próxima dosis. Jamás nunca me dijeron que me tenía que pelear con los perros en el basurero con un poco de comida. Jamás nunca me dijeron que tenía que mendigar. Jamás. Solo me dijeron Hans, es marihuana. No pasa nada. No pasa nada. Tú me puedes decir Hans, a mí que me importa tu historia, que me importa tu vida y te acepto esa. Que no te importe mi vida. Que no te importe. No me conoces. Vivo muy lejos de tu casa. Lo que más quieras es que te importe una sola vida. La tuya, amigo. Es así que te debe de mi importancia. Que solo te importe una sola vida, papá. La de tus hijos. Son tus hijos el tesoro más lindo. Estaba comiendo estiércol. Literalmente comiendo estiércol. Y un día me enterro que soy un príncipe. Que mi padre celestial es un rey. Y estoy comiendo estiércol. Y yo pienso voy a tocar voy a la casa del padre voy a tocar tan duro su puerta que le voy a botar. Y cuando vea a mi padre le voy a tirar encima y le voy a dar un abrazo y le voy a decir cuánto lo amo y que me perdone. ¿Sabes? No tuve que tocar la puerta. Él estaba fuera esperándome. Jesús no tiene los brazos abiertos porque está crucificado. Los tiene abiertos para darte un gran abrazo y decirte cuánto te ama. No desperdices esta oportunidad. Él te ama. No tienes que vivir lo que yo viví para saber que te ama. Que eres especial. Que eres único. Que no hay otro igual que tú. Que tú eres lo más hermoso que Él ha construido. Papás tus hijos no tienen que vivir lo que yo viví ni el 0.0001% de lo que yo viví. Llénalos de amor. Jamás nunca salgas de casa sin besar a tus hijos y decirles cuánto los amas. Jamás nunca llegues del trabajo a tu casa si antes hablar con tu hijo y decirle cuánto los extrañaste. ¿Sabes? El lazo indestructible son nuestros hijos. Porque tú te puedes divorciar y van a decir ahí va la ex de fulano. Pero jamás nunca vas a escuchar ahí van los ex hijos de fulano. Son tus hijos. Así tú te mueras. Son tus hijos. Así ellos se mueran. Son tus hijos. Es el lazo indestructible. Tus hijos. El regalo más lindo que Dios te dio. ¿Sabes hasta donde llegué por las drogas? Llegué a vender hasta mi tercera generación a Satanás por drogas. No por poder. No por dinero. Por drogas. Por drogas. En una misa satánica tengo el tatuaje en mi espalda. La mano del diablo sostiene en la torre y fe de cabeza. Ni siquiera es un bonito tatuaje. Vamos, ni siquiera es un tatuaje. ¿Has visto cómo marcan a las vacas con hierro caliente? Así marcaron mi espalda. Yo entiendo hoy que el único pacto que rompe todo pacto satánico es el pacto de amor con Jesucristo. Me quedé sin nada. Destruí todo. Destruí todo mi vida por las malditas drogas. Porque quería llenar un vacío que nunca tuve. Porque busqué en ese mundo de oscuridad de un cultismo. Busqué ser feliz. Cuando la felicidad no estaba ahí siempre la tuve a la par mía. Siempre lo tuve a él a la par mía. El problema es que nadie me lo dijo. Nadie. El día que perdí mis piernas mis amigos hicieron una fiesta. había una mesa como tamaño de un cancho de basquetbol lleno de drogas. Lo que no había ahí era comida solo drogas. Esa fiesta fue tan pero tan pero tan buena que Dios bajó a la tierra. Yo lo vi y Dios me dijo te voy a regalar algo y hizo así. Cuando hizo así desayunar las espaldas blancas hermosas y podía volar. Imagínate que tan drogado yo estaba que vi a Dios imagínate que tan atado a la maldita droga yo vivía que escuché cuando Dios me dijo que me iba a regalar alas. Así es que me subí a la terraza de atrás hasta el piso del edificio donde estábamos y me lancé caí parado mis piernas se salieron hacia afuera mi columna quedó como acondio no tengo caderas lo que tengo es un prótesis que se amabaña hace en formar cadera dentro de mi piel estuve dos meses sin coma cuando despaté lo primero que le dije a mi mamá fue más rascarme los dedos de los pies y mi mamá se rió dijo ¿cuál es de ellos? no tienes pies despaté siendo drogadicto pero que eso no se me quitó pero también despaté siendo renco hueco cojo todos mis sueños se fueron al bote de la basura de hecho intenté quitarme la vida me odiaba odiaba la gente pero en ese momento exacto de dolor de amargura de odio se acercó un misionero italiano Giuseppe Larenti que Dios lo bendiga donde quede que se encuentre y él me dijo una frase que cambió mi vida él me dijo Hans Jesús te ama wow Jesús me ama wow espérate ¿cómo sentí el amor de Jesús y nunca lo he visto? veo a mis padres todos los días y jamás sentido su amor wow Jesús me ama ¿por qué lo creo? porque estoy vivo mi alma no está en el infierno Jesús me ama eso cambió mi vida ¿por qué soy misionero? porque le debo mucho a Dios estoy vivo y no tengo cien millones de dólares para darse a Dios yo sé que él no los va a tomar pero en su santa palabra casi nadie me dice todo lo que le hagas al más pequeño de los niños es comer eso es a mí tuve hambre y me hiciste comer estuve enfermo me curaste tenía frío me cubriste estuve preso me fuiste a saber espérate señor ¿cuándo yo eso hace por ti? ¿cuándo? todo lo que le hagas al más pequeño de los niños y cada vez que llega un chavo de la calle me dice Hans yo no quiero ir a la calle ayúdame digo gracias padre porque ahora este tiene un hogar o cada vez que llega una chica embarazada dice Hans yo no quiero que mi hijo nace en la calle ayúdame digo gracias padre porque este me permite mi familia o cada vez que llega una prostituta dice Hans yo no quiero ser más un prostituta ayúdame digo gracias señor porque esta mujer tiene un nuevo valor el valor que tú le has dado por eso fue misionero la segunda razón por la mujer más bella del mundo se empieza hace 15 años un poquito más un poquito menos estoy aquí en Guatemala en noviembre hacía un frío increíble y le dije a Dios Dios está haciendo mucho frío aquí padre oye todos mis amigos tienen pareja todos yo ni las piernas tengo parejas padre dame algo a mi padre señor me encanta dar amor pero yo también quiero recibir amor señor le dije mira yo quiero una chaparrita bonita le dijo grande con buena pierna una buena enalga pechos bonitos con tres con tres cosas básicas le dije uno que te ame pero que me te ame dos que te sea fiel pero que me sea fiel tres que te respete para que me respete y te la pido como a mí me gusta le dije porque al rato me mandas una que no me va a gustar si le voy a poner los cuernos eso no quiero para mí y un día la vi dije esta es esta es y venía con un amigo y le dije oye ves esta niña que está allá si me dice y le dije es mi esposa no le dije va a ser mi esposa no 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 dije es mi esposa y mi amigo se me quedó y me dice yo la conozco le dije ah presentamela le dije y me la presentó le caí mal le caí mal al principio tuve que enamorar de primero a sus hermanos a su mamá al perro hasta que me enamoré a ella nos hicimos novios y nos casamos la pedida y toda la cosa es la que se acostumbra aquí en Guatemala los primeros seis años no pudimos tener hijos yo me inyectaba la heroína en medio de los testículos esto es percare estéril e impotente no podíamos tener hijos y yo miraba como mi esposa se amargaba y los guatemaltecos tienen que hacer bromas muy muy fuertes llegábamos a su casa y su mamá oye te acuerdas de doña fulana si su hija se acaba de casar y está embarazada tu prima no se casó pero está embarazada la perrita ya está preñada va a tener perritos y yo miraba como mi esposa se amargaba día tras día visitamos todos los doctores sabidos y por haber hicimos todo lo que nos decían que hiciéramos que el salto del tigre que la media luna que esto y que el otro y nada dicho yo llegué a decirle a mi esposa que si yo era responsable que yo le daba carta de libertad porque no me quería verle la ama la ama demasiado para que ella se amargara así es que fuimos a visitar los doctores y un día fuimos a México a una clínica de embarazo in vitro para ver si pegábamos pero a la hora que nos dieron el presupuesto y nos dijeron cuando salía y que no nos daban garantía wow estaba totalmente fuera de mi presupuesto y esa tarde me dicen antes de regresar a Guatemala me dicen mi esposa vamos a la basílica y fuimos a la basílica oye nos peleamos con Dios nos peleamos nos peleamos peleamos con Dios bien feo lloramos peleamos y volvemos a llorar y volvemos a llorar y hasta que nos quedamos acabados de tanto llorar y regresamos al día siguiente a Guatemala y no tocamos el tema no no hablamos del tema pasaron dos meses y una mañana me dice mi esposa Hans que crees yo que estoy embarazada y nace mi primera guatemalteca Monserrat Isabel hermosa y bueno ya nos llama el ginecólogo y dice oye que metodos anticonceptivos vas a usar para espaciarlos en bagazos y digo está loco doctor este es un milagro seis años sin poder tener hijos este es un milagro olvídete y si si le hice la prueba de ADN si es mío si estoy más que seguro conociéndolos si a los ocho meses de haber nacido Monserrat me dice mi esposa Hans que crees y yo que estoy embarazada y nace mi segunda guatemalteca Farah Michelle entonces yo salí corriendo con el ginecólogo y le dije oye usted que metodos anticonceptivos tiene dos al hilo a los tres meses exactos de haber nacido Farah Michelle me dice mi esposa Hans que crees y yo que estoy embarazada y nace mi primer guatemalteco Gael hace como veinte días mi esposa me dijo Hans que crees y yo que se acabó el gas me dijo si esto no es misericordia de Dios no sé que es misericordia de Dios si esto no es amor del Padre no sé que es el amor del Padre oye hice mucho daño antes vendí hasta mi generación a Satanás nadie daba un centavo por Hans y un día me enteré que él siempre me ha amado que soy su príncipe y ha bendecido mi vida solo que él te pide una sola cosa tener un corazón dispuesto dispuesto a dejar que no transforme nada más él anhela que tú seas feliz él anhela que tú le des tu corazón para que lo transforme es primera vez lo que voy a hacer pero como estoy en mi casa espero que no lo eviten pero te voy a mostrar el amor de Dios para que tú lo veas el amor de Dios Monse venga mi amor te voy a mostrar como es el amor de Dios Fara y yo diles hola hola diles ¿cómo te llamas? Fara Michelle Mielo Chodosco Fara Michelle ¿cuántos años tienes amor? 6 6 años y el otro año tener 7 el otro año sí claro que sí mi amor hoy les presento a hola me llamo Montserrati Mielo tengo 7 años y el otro día voy a cumplir 8 años ok y ahora les presento a ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? 5 hola diles hola hola yo me llamo Gaby tengo 5 años ¿y el otro año cumple 6? en el otro año cumple 6 y el próximo año tiene 7 si esto no es amor de Dios no sé qué es amor de Dios Dios es fiel fiel y solo te pido una cosa un corazón dispuesto un corazón dispuesto a dejar que lo transforme nada más ¿por qué soy mi señor porque amo mucho a Dios porque estoy agradecido y Él me ha permitido poder llevar el mensaje en obras no en palabras a los chicos de la calle a los pandillados a las prostitutas no mi amor a los niños infectados con cidad no sé si mi historia puede tener algún valor lo único que sé es que mi historia puede cambiar tu historia eso sí lo sé no es mi testimonio es el testimonio de Dios en mi vida yo no soy nadie yo simplemente me levanté todos los días pidiéndole a Dios una sola cosa que me permita hablar con ustedes y decirles a ustedes cuánto Él me ama a mí y si me puede amar a mí cuánto no más te puede amar a ti Dios es fiel de verdad Dios es fiel nadie daba un centavo por mí ni por los chavos de la calle y día a día estamos saliendo día a día en su amor nos envuelve para hacer algo más todos los días jamás nunca pensé ser papá jamás dentro del pacto que yo hice yo me iba a matar a los 21 años de hecho mandé a hacer una bala con la cara del diablo porque a los 21 años me iba a matar pero Dios es tan bello y tan lindo que a los 19 sufrí mi accidente así de grandes días de perfecto ¿sabes lo único que me duele? la verdad la verdad usado drogas lo único que me duele es que la maldita droga me quitó el derecho de ser un buen papá la maldita droga me quitó el derecho de ser un buen papá mis hijos no aprendieron a andar en bicicleta conmigo mis hijas no aprendieron a nadar conmigo lo que por derecho a mí tocaba la maldita droga me lo quitó papás ¿qué te está quitando el derecho de saborear a tus hijos? a mí me lo quitó la maldita droga y a ti el exceso de trabajo las amistades el celular ¿qué te está quitando el derecho de disfrutar a tus hijos? ¿sabes? tus hijos tienen un millón de amigos pero solo tienen un papá y un mamá ¿sabes? tienen un millón de amigos en las redes sociales pero solo tienen un papá y un mamá nunca lo olvides tus mayor grandes ojos son tus hijos comienza a ser un buen papá y deja ser convertirte en un buen proveedor si tus hijos te necesitan a ti no tener 20 pares de tenis tus hijos necesitan de tu cariño no tener 50 vestidos tus hijos necesitan de tu tiempo no del tiempo del celular o el Nintendo Wii o todas esas cosas ojo lo más importante son tus hijos no le des dádivas a tus hijos no le des dádivas dales todo tu amor no sé pero creo que estamos llegando al final de verdad para mí ha sido una bendición poder compartir mi historia y son los primeros de verdad son los primeros que conocen a mis hijos solo les pido dos cosas una que oren por mis niños de la calle que oren por mis prostitutas por mis niños infectados de SIDA y si tienes tiempo ora por mis hijos y por mí que lo necesitamos porque al final del día no peleamos contra seres humanos sino contra huestes y potestades del enemigo y necesitamos de sus oraciones dos si nos quieres invitar a pedir alguna actividad a tu país escríbenos abajo va a aparecer nuestro número de whatsapp y nuestros correos electrónicos escríbenos y con todo el amor de Dios te visitamos y platicamos ¿vale? gracias que el Señor te bendiga paz y bien y recuerda no salgas de casa sin antes bendecir a tus hijos es tu derecho y obligación papá varón levantarte a las tres de la mañana y doblar rodillas en la sala de tu casa y orar por tus hijos y tu mujer y es de doble bendición cuando tu esposa con amor también dobla rodillas y ora por tus hijos y por ti que Dios te bendiga y que el Señor multiplique tu felicidad a un millón el Señor te bendice nos vemos ¿ok? bye nos vemos chau 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 chau